En el rastro yo lo he visto abandonado Se lo he comprado a un libreiro de un casillo Y sus notas al cantar me han deslumbrado Y han levantado ronchas en mi corazón Paso doble, madrileño, amarillo y triste sueño Tu Madrid que ya se fue Paso doble de verbena De limón y hierba buena Quien te ha visto y quien te ve Hoy la casta y la Susana se han mudado Y te han dejado por antiguo en un rincón Y el carrito del trapero te ha llevado Hacia el pasado junto con Don Hilario Más tú no debes llorar Que alegra hasta que me muera Conmigo te he de llevar La copla como bandera La copla como bandera Ya no suena el organillo ni en la tele Ni el aire huele a violitas como allí Y con tanto pantalón melena y brinque No se distingue quién es ella y quién es él Paso doble, madrileño, te recuerdo con un sueño que ya nunca volverá Paso doble, santunguero, con alonso y con guerrero por la calle de Alcalá Nuestra amiga Mari Pepa ya distinta Tiene otra minta y no baja por nada a pie Fuma por robo de whisky que se mata Cerveza lata y adenaza mucha ingles Más tú no debes llorar Que alegra hasta que me muera Conmigo te he de llevar La lora como bandera ¡Gracias! 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 Aquí que nos sentamos tranquilamente a descansar ¡Qué bien te... ¡Qué bien te lo has ganado! ¿Me puedo quitar? Lo que tú... Lo que tú veas... Venga, ya está ¿Qué está? Bueno, el sombrero ese a mí no me cabría Yo necesitaría una talla un poquitito más grande Lola Sevilla Oye, ¿cómo se lo tomó realmente Lola Sevilla? Aquel día en que le pediste prestado el carné y el nombre Pues me lo tomé muy bien porque resulta que como yo quería ser artista Y yo no tenía la edad Pues tuve que coger el carné de una chica que se llamaba Dolores Sevilla Porque el nombre real... Pero antes de nada yo quisiera decirte una cosa Sí Esta noche es muy especial para mí Porque yo quiero en memoria de dos monstruos de la copra Como era Rafael de León y Juan Solano Dedicar esta memoria a ellos Tres temas que voy a hacer Este de Limón y Hierba Buena precisamente Lo hizo Rafael con otros más antes de morir Fue lo último que hizo O sea que tiene mucha emoción para mí esta noche en este programa tan bonito Cantar canciones de ellos dos Muy bien Esa emoción tuya y ese homenaje de Lola Sevilla Que por supuesto es compartido por el silencio y por el aplauso de todos nosotros también Muchas gracias Para los inolvidables Rafael de León y Juan Solano ¡Ea! ¡Venga! ¡Venga! Digo, que ya no te hacen ningún lío Si te llaman Angelita o te dicen Lola Ya hace mucho tiempo que ya me llaman Lola Ya se acabó, lo de Angelita Moreno Gómez se acabó Yo tenía 7 años cuando ya me llamaba Lola Así que fíjate, imagínate ya En el año 79 fue cuando tú decidiste llamarte en lugar de Lolita Lola, sí ¿Y eso por qué? Eso porque yo a mí mis principios fueron de Lola, prácticamente Luego cuando hice aquel peliculón tan grande y tan maravilloso Que fue Bienvenido Mr. Marshall Que precisamente metí ahí a Juan Solano, a Chaita Valero y Solano Y de ahí vinieron muchas películas, me hicieron ellos conmigo Vamos a hablar de tu carrera cinematográfica y de otras muchas cosas Porque Lola Sevilla es la gran estrella de esta noche Pero ¿qué te parece si hacemos una pausita, Lola? Una pausita para escuchar la primera coreografía Para escuchar y para ver la primera coreografía de Rosy de Alba Soleares, qué bonito Vamos a disfrutar porque es realmente un espectáculo auténticamente notable Rosy de Alba, adelante ¡Gracias! 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 Y al albao Te marchaste al albao Y llenaste mi cuerpo con el fuego de tu amor Y te fuiste al albao Y al albao Y al albao Al albao Al albao Te marchaste al albao Y en un sueño de amor En tu y yo Terminaría Marchar ese aquel Que tú conmigo compartías Te marchaste al albao Te marchaste al albao Y en un sueño de amor Sueño de amor Sueño de amor Te marchaste al albao No sé por qué Me buscan la muerte Te marchaste al albao Y en un sueño de amor Te marchaste al albao Y en un sueño de amor En un sueño de amor Amor Te mueres por saber si está conmigo el hombre que cansamos de aguantarte Lucho dejando abierto su postigo en busca de otro amor para olvidarte Te mueres por saber en qué regazo apoyas su cabeza Y quieres conocer que el nuevo lazo despierta su pasión recién nacida Te mueres por saber más yo No quiero saber si de mi boca prisionero Lo tengo hasta que viene la mañana Lo tengo hasta que viene la mañana Y te vas a morir con ese mío de no saber que es mío Hasta que a mí, hasta que a mí me dé la real gana La real gana Hasta que a mí me dé la real Te mueres por saber si está alzado Si otros labios le dicen vida mía Si por otra vez siempre te ha dejado Si recuerda tu nombre todavía Te mueres, te mueres por saber Te mueres por saber Más yo No quiero saber si de mi boca prisionero Lo tengo Lo tengo hasta que viene la mañana Lo tengo hasta que viene la mañana mañana y te vas a morir con ese envío, de no saber que es mío, mío y mío, hasta que a mí, hasta que a mí me dé la real gana, la real gana, hasta que a mí me dé. La real gana. Gracias. 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 Gracias.